¿Hay que moderar las condiciones para tomar créditos en el Enim? Yo creo que sí, creo que estaba muy complicado hoy para poder sacar un crédito con esto que se ha aprobado ahora, de poder... O sea, perdón, de un proyecto que ha ingresado... Que ingresó. Que ingresó ahora, pasó a comisiones, para poder flexibilizar un poco más los pequeños créditos, no los grandes créditos. Los grandes créditos siguen teniendo las mismas condiciones, tienen que hipotecar o dar las garantías necesarias para... Reales, digamos. Los superiores a los 500.000 tienen que garantizar todo esto. Los pequeños, que hablábamos de 50.000, con un menor de 50.000, tienen... Garantía solidaria. Garantía solidaria superior a los 50.000, los inferiores a 50.000, garantía el propio... Individual. ...sueldo, se puede hacer. Bueno, esto simplemente busca promover la actividad económica local, digamos. Exactamente, para los pequeños emprendedores que muchas veces nos han venido a ver que se les hace muy difícil poder sacar estos créditos porque elevan todo esto de forma a la gente financiera y la gente financiera a veces lo rechaza. ¿No complica la situación, digamos, la eliminación del agente financiero? ¿No es demasiado riesgo, digo? No, pero estamos hablando de... Sí, sí, no importa, los créditos chicos, pero... De pequeños créditos, no estamos hablando de los grandes créditos, superiores a los 500.000, ya sí o sí, con las condiciones que sigue marcando. Que están aquí. Sí, sí.